La, 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 la La, 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 la Otra vez esta rutina Que no hay nada más para escoger Cada vez más aburrida La ciudad me empieza a enloquecer Aunque quiera presentarme Aunque trate de cambiarme Aunque el mundo esté en mi contra Hoy sabrá que no me importa Todo cambiará No estoy solo en realidad Porque estás aquí animado Hoy nada nos puede parar Otra vez esta rutina Que no hay nada más para escoger Cada vez más aburrida Cada vez más aburrida La ciudad me empieza a enloquecer Que no hay nada más para escoger Aunque trate de cambiarme Aunque el mundo esté en mi contra Hoy sabrá que no me importa Todo cambiará No estoy solo en realidad Cuando estás aquí animado Hoy nada nos puede parar Ni nada más para escoger No estoy solo en realidad No estoy solo en realidad Y no estoy solo en realidad Y no estoy solo en realidad Más que no me importará, todo cambiará, no estoy solo en realidad, porque estás acabado, hoy el año no puede parar. ¡Listo! ¡Gracias! Gracias por ver el video